bueno pues bienvenido a este nuevo vídeo tan pequeño es el departamento de usurután pero miren nomás traficales que se hacen para estos días aquí estamos desde el paraisal y ya empieza la trabajo vehicular bueno pues ahorita vamos a buscar las hojas para los tamales del 24 así es que a ver cómo lo va a ver si encontramos hojitas de plátano o de guineo pero espero que el norte no la haya roto porque porque estaba norteando desde hoy y por eso vamos desde hoy también hasta buscarlas estamos a 22 así es que vamos allá a la sandillera a buscar hojas miren nomás la trabazón que se ha hecho acá es que bueno ahí lo llevamos y ahí vemos a mi tío que está amarrando el cuchillo para bajar las hojas a ver si alcanza porque no está alto y hombre aquí vemos que ya cortaron una y allí anda buscando la llave cortamos la de bambú no la va a poder mi tío aquí está un carrecito miren un cojollo vamos a aprender a hacer esto nunca lo he hecho pero los nunca siempre llegan lo que no lo he hecho yo me llamo lo he hecho me llamo yo estoy editando y el otro para el otro son picotas parejas que andaban sacados y metas muy pateadas en la pelota y el otro para un varón y el otro para un varón y el primo que fue hasta el perro son y el primo que fue para un varón ¿para fiesta? ah pues no y apenas cuatro sacados docenas y media ya digo ya ah pero la docena ¿cuántos de esas? doce son doce ¿verdad? sí ese es normal, es doce seis nueve si no llevamos nada nueve once doce ajá una doce con cuatro una doce doce ni media doce ni media ay déjela tía ay la corto no oce